Bienvenidos unos y todos a otra Reseña de Damaico. Hoy tengo el libro Pensar Rápido, Pensar Despacio, de Daniel Kahneman. Este libro estaba publicado en 2011 y es bastante largo. Es bastante largo. En inglés tiene aproximadamente 500 páginas, así que supongo en español que tenga, no sé, 550 o 600 páginas en total. Y es una acumulación de 40 años de investigaciones a la psicología. El autor solo es Daniel Kahneman, pero él tenía mucha ayuda de su compañero, quien murió creo que en los noventas. Se llama Amos Tversky y él tenía mucha ayuda de él, así que el libro solo está escrito de Daniel Kahneman, pero muchas de las investigaciones, de los hallazgos son debido a Amos Tversky. Ahora, el autor, Daniel Kahneman, ganó el premio Nobel en 2002 en Economía y fue un avance al popular pensamiento, este libro, o al corriente dominante. Este libro estaba muy, muy popular cuando estaba publicado y podemos ver por qué enseguida. Así que los temas, pues, el libro tiene muchos temas, pero en general, el desarrollo de la teoría perspectiva o prospectiva para competir contra la teoría de utilidad. Así que en, no sé, el campo de economía behavioral, no como se dice, de comportamiento, creo que sí, había una teoría de utilidad y eso dijo que humanos son X, y monos hacen Y. Pero había muchas cosas equivocadas con esta teoría, así que este libro dice qué es la teoría de prospectiva. Y es algo muy diferente, tiene muchas partes de economía, pero también de cómo humanos comportan en naturaleza y qué son los pensamientos o creo que las cosas, los deseos que tenemos en nuestra mente. Y supongo que cómo el cerebro comporta en diferentes casos. Y todos no son lógicos. Hay muchas cosas que no son lógicas y voy a decir unos ahora. Así que unos tienen tantos heurísticos. ¿Y qué es un heurístico? Un heurístico es un atajo mental rápido. Así que es algo que hacemos. Así que no necesitamos pensar por 10 minutos en solo una cosa. Es algo que podemos hacer súper rápido y ya está. Así que los heurísticos te hablas como anclaje. Así que anclaje es cuando hay una cosa antes de la pregunta o algo así. Es para poner algo en frente o quizás atrás de una pregunta. Y no solo una pregunta, pero de una acción o algo así. Es para poner sus pensamientos en eso. Y eso va a tener un empuje en su acción consecuente o algo así. Aversión a la perdida. Así que eso es cuando. Así que si tenía la opción de ganar con un, no sé, tuerco. Un, no sé, no sé, no sé, no sé. Cuando tengo una moneda y ponerlo en el aire y va a estar cara o cola o algo así. Así que si tenían la probabilidad de 50% o 50% de ganar, voy a decir mil dólares o perder mil dólares, va a dolerme más de perder mil que en comparación de ganar mil dólares. Así que eso es la aversión a la perdida. Cuesta más de perder algo en comparación de ganar algo. Y el final, bueno, no el final, pero otra. Había tantos, tantos heurísticos en este libro, pero también había uno en inglés. Es, 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 es muy difícil, pero más o menos la traducción es lo que, lo que puede ver es todo lo que hay. Así que es, 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 es como, es cuando no tenemos suficiente conocimiento o de, de un, un tema, un, un algo. Vamos a perder muchas cosas y no podemos perder sobre cosas que son desconocidas. Es, es como, es muy difícil para el cerebro humano de hacer eso. También el otro tema o el otro concepto, pues, había tres conceptos principales, dicotomías, dicotomías. Y uno es sistema uno contra el sistema dos. Así que el rápido contra el despacio o inconsciente contra consciente. Y es, 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 es cuando humanos, humanos tienen como dos maneras de actuar en el mundo. Uno es inconsciente. Es cuando necesito tomar un, un trago de, de agua de la grifa. No necesito pensar de, ok, voy a mover mi mano, levantar la cosa y poner mi cara acá a este nivel, abrir mi boca, cosas así. No, es, es, es fluido. No hay un consciente, algo consciente en hacer eso. Pero, si necesito hacer algo como la matemática de, que es tres más veintiocho y con una subracción de veinti. Necesito pensar, ok, puedo hacer eso. Así que esto es como sistema uno contra sistema dos. Icons contra humanos. Así que icon es como algo o racional contra irracional o teoría contra lo real. Y icons son un concepto que, si hay algo, vamos a, como humanos, vamos a, pues, no como humanos. En, en teoría, una persona que quiere ganar plata va a hacer este. Pero en realidad tenemos otras como cosas que queremos y así que no vamos a actuar con total buenas decisiones. Vamos a hacer unas decisiones que parecen raro o que no tiene sentido, pero eso es como los humanos actuar en el mundo real. Y al final es como yo experiencia contra yo recuerdo o mi propio yo, algo así. Y eso es como vivir en el momento contra recordando, recordando el pasado. Así que para medir mi nivel de gozo, por ejemplo, puedo decir, ok, en el momento tengo este monto, el monto de gozo. O puedo recordar en el pasado, es como, como era mi vida hasta este punto. Puedo recordar, ok, tenía este momento, pero había momentos muy malos también. Así que hay como dos, dos conceptos de mí mismo. Uno es en el momento, en exactamente ahora, lo que siento y lo que está pasando. Pero también hay como el recuerdo de mí propio del pasado. Ahora, mis observaciones personales. Uno, muchos estudios únicos no son útiles. O no es bueno de tomar un estudio y decir, ah, eso es exactamente la verdad, eso es correcto. Porque podemos ver con el crisis de replicación y muchos de los estudios en el libro son como, no exacto, es muy difícil de replicar. Y entonces, como un paso científico, no son súper útiles. Pero, pero, y especialmente con social, económica y psicológicos hallazgos, son, pueden ver un poquito esclamecimiento o algo así. Y, pero, como un agregado de estudios es convincente, para mí, al menos. Humanos son sorprendentemente terribles con probabilidades. No sé si, si tú también, en el pasado, en el colegio, yo estaba más o menos bien con la matemática, pero con probabilidades, siempre tenía muchos, muchos problemas. Y, pues, creo que eso es como parte de la experiencia humana, de tener problemas con las probabilidades. Y, en total, dijo Daniel Kahneman, aunque no somos racional, no somos irracional tampoco. Así que, es como si puedes leer este libro y pensar después que, pues, ¿qué es el punto? No tenemos un elegido entre unas cosas porque la mente, el cerebro es tan loco que no podemos controlarlo o hacer buenas decisiones. Pero eso no es exactamente correcto. Tenemos un nivel de control de elección y, pues, no es tanto, pero hay un poquito también. Para mí también, una cosa buena, era las mini pruebas interesantes en cada capítulo para probar para el lector cómo es tu mente. Y es divertido de ver, ok, lo sé lo que va a pasar, pero siempre mi mente cae en el trampa o algo así. Pero lo malo es que en unas partes pueden ser muy secos. Me hizo somnoliento en unos partes, somnoliento. Y necesita 100% foco para entender todo. En resumen, para mí estaría deslumbrante si no lo hubiera oído antes mucho, mucho de las teorías y de las cosas. Pero probablemente es debido al libro, porque leí unas cosas de este libro, pero en blogs y otras partes. Así que es largo, pero interesante por la mayoría. Así que voy a darle un 7.5 de 10, pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. ¿Qué es algo pragmático que voy a tomar? Pues, veré cuándo trato de usar probabilidades. Las probabilidades para mí son muy difíciles y creo que si voy a tratar de usarlas, necesito pensar en este libro y decir a mí mismo, ok, Michael, ¿esté correcto o estás tratando de hacer algo que no puedo hacer? Algo así. Así que eso es todo. Disculpa por mi mal español en unas partes. No he practicado tanto en los días antes, así que creo que puedo verlo ahora en mi discurso. Así que eso es la vida. Eso pasa. Gracias por juntarme en esta reseña de Michael y hasta la próxima. Chao.